Vengan a jugar acá y de esta manera el primero de parecerlo sea un pasado. Así es como invertimos y confiamos en el deporte. Tomémonos de las manos y podamos decir juntos que viva Patsú, saquemos el deporte adelante y de esta manera habrá buenos, buenos deportistas y ojalá delincuentes sean menos, ¿verdad? Y yo considero, confío en Dios y confío en ustedes jóvenes. Así que, que viva Patsú, que viva esta tercera edición de la Sera de Campeones. Felicidades a todos y hasta una próxima. Muchas gracias. Bueno, yo recuerdo que cuando parte del programa Deporte de Acción, estuvimos a bien con el director general Marvin Leonel Chiquita, director general del programa Deporte de Acción, se nos ocurrió la idea de tener con nosotros a diferentes personajes, personajes que se estaban lanzando para ser alcaldes de Patsú. Y créanme, se lo digo con mucha franqueza, mucha honestidad y sobre todo con mucho respeto. Gracias, gracias porque esa noche, don Mardoqueo, sus palabras no se encabentaron. Yo recuerdo que a través de los programas, si alguno de ustedes escuchaba los programas, retamos a cada uno de los que nos honró con su presencia, que pretendía ser alcalde, lo retamos, lo invitamos a que creyera y confiara en el deporte patsunero. Y esta noche, nada más y nada menos, usted confirma que sus palabras no se las llevaron el viento, no las encabentaron. Le agradezco a nombre de los jóvenes deportistas y lo exhorto a usted y a su corporación a que sigan de esa manera, ¿verdad? Dios los bendiga, muchas gracias, muy amables. Bueno, continuamos.